¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? El número siete ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? El número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Colores del arcoiris Siete son Las notas en mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Upa, yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay, yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, qué rico Y en Medellín Con mucho sabor Que misterio, que misterio papá Dios Le pusiste al número siete Que misterio, que misterio papá Dios Le pusiste al número siete Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Que será, que será, que será Será tu hora el número de la suerte Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las parrandas de Aureliano Siete son Hijos de la niña luz Siete son Las mujeres para uno Que será, que será, que será Upa, yo investigo y nadie sabe la verdad Ay, que será, que será, que será Yo investigo y nadie sabe la verdad Mira como goza Jorge Mesa y el Chane Y la bullona de Cartagena Ahí Siete son Los pecados capitales Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las mujeres para uno Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son Las plagas de Egipto Siete son Las parejas de Noé Siete son Sellos del apocalipsis Siete son Los mares del universo Siete son Las palabras del sermón Que será, que será, que será Ay, que investigo y nadie sabe la verdad Upa Que será, que será, que será Ay, que investigo y nadie sabe la verdad Ay, que investigo y nadie sabe la verdad Y nadie sabe la verdad Se tornó